¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me escuchas? Muy bajito, pero... ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Configurando el color, espérame. ¿Qué onda? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y ahí si se va a conectar NIS o no? Me aburrido Del mismo mapa Revisad las armas y el equipo Queda poco para el despliegue Enemigo desciende en la zona Desciende enemigo sobre la zona Cuidado ¡Atención! ¡Atención! Tenemos despliegue Preparaos para el despliegue ¡Atención! 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 ¡Ah! Ya tengo pérdida de paquete ¡Atención! 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 Objetivos de recompensa identificados Fuego a discreción ¡Hórcelos estén! ¡Horg agricultural! ¡Cuidado de ahí! ¡Horgente! ¡เด Imbrocrataa de chavillos! ¡J aun con el trabajo! El enemigo escanea el SOLO! ¡Embroquete! ¡Una agua para que no os detecte! Todo listo. Ah, me bajo. Ah, que tengo un chico de perro. No me escongo a decir que me bajo, güero. No, 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 no. Desde arriba me pego. No. 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 El gas está avanzando Su pelotón ha llegado a la zona segura Quedáis 25 Cuidado ahí fuera He marcado un objetivo Mosquito hostil desplegado Una entrega de armamento de camino Asegurar las cajas de suministros Están marcadas en el barco de activo Botín avistado Un francotirador enemigo Recibido Ataque de mortero aliado en marcha Voy a flanquear Llegamos a un lado enemigo Tiene escudo Agarró el escudo enseguida No lo puede bajar Te mata con el escudo Va por ti Esteban Tienes otra oportunidad No la desperdicies Marchad a la zona segura Tienes otra oportunidad La caja de suministros asegurada Valtando 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 Vete 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 Me voy a rendir Valtando Si lo logré Tumbar Con la escopeta Me vienen buscando El vato Estación activa Precios de las estaciones de suministros reducidos Cuidado Zona peligrosa Abajo hay una caja roja Vete Vete Abajo 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 hay caja roja Donde te marque Abajo Cayó Un abajo Cuidado A ver Vete Dentro Cuando estaba recogiendo Aprovechado ¿A dónde vas imbécil? ¡Vuelves al combate! ¡A por ellos! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Vamos! ¡Vuelves al combate! ¡Vuelves al combate! ¡Vuelves al combate! ¡Vuelves al combate! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gracias! 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 ¡Que salgas! ¡Gracias! ¿Te saliste? Sí, sí, yo me salí Yo sigo en el pinche menú de espera, güey Así me pasa a mí, güey ¿Así también te pasa luego? Sí, cuando tú lo tienes Me dejan al menú de espera Hasta que le vuelves a dar ¡Gracias! Ch role ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tres. Movimiento, aquí. ¿Dónde estabas, Esteban? No, no voy a ir a rushar. Si no vienes conmigo tampoco a rushar. Voy a agarrar ahí arriba, pues no me dijiste que bajara un poco a ti. No, si deje minas. De todos modos, bajé a los lados, pero no se logró recuperar. El gas se acerca. Mucho cuidado. Un pelotón enemigo os busca. Cajas de suministros marcadas. Marca un fusil de precisión. Atención, aún quedan compañeros fuera de la zona segura. El enemigo ya nos sigue. Se los habéis respetado. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada para cubrirte. Algunos� faites. No tengo nada para cubrirte. Te estoy esperando desde hace rato, we. Desde hace rato estoy entras de ti, we. ¿Qué esperas para rushearlo? Voy por el agua Liquidación activa. Precios de las estaciones de suministros reducidos Balas de meca Parra con el franco Balas de medio calibre Caja de suministros asegurada, faltan dos El resurgimiento va a finalizar, aprovechad El gas se acerca De nuevo aquí Dos cajas de suministros aseguradas Queda una Tu pilotón ha llegado a la zona segura Liquidación concluida, ajustando precios Veo movimiento Caja de suministros aseguradas, contrato completo Objetivo de recompensa en la zona, va Returgimiento finalizado, no hay más segundas oportunidades Cuidado Guardián hostil activo Hay equipamiento letal enemigo, cuidado Están abajo, güey Están escondidos los dos, uno en la puerta y el otro Con el hidro de la zona, no hay más En la puerta Están muerto Tres Las 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 Ahí están, ahí están Me pedo Se vio bien feo tu muerte en YouTube Vas a quedar inmortalizado 10% es menos 10% es menos Usad este rato para hacer prácticas de tiro Esto no tardará en empezar Desciende el enemigo sobre la zona Cuidado A todas las unidades Aquí Shadow 01 Despliegue en la zona de guerra Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a los compañeros caídos Basta para hacer tomar trabajo Haga un punto de despliegue para su pelotón y todo para Jazz Fue ese enemigo Ahí Tranquilidad gente Os enviamos un nuevo grupo de cajas de suministros Enemigos del 10 en la zona Objetivos de recompensa identificados Darles caja Cuidado Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Mosquito hostil en línea Te muevo aquí Cuidado Zona peligrosa No lo pude matar Tanto esperarlo para no poderlo matar Vuelve al combate A por ellos Arriba del Tiesto Regresa güey Lucha Ojo por ojo Vivirás El gas está avanzando Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Voy hacia allá Todo el pelotón está en la zona segura Guardián aliado Listo Movimiento Aquí Depende de ti No mamas Por atrás güey Demasiada la pérdida de datos ¿Qué quieres que haga? 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 Gracias. Ponte el escudo, wey. Mejor déjate de mamada ya. ¡No mas! ¿Para qué, wey? Con eso te curas, al menos, wey. Me desbloqueado tengo el escudo. No lo tengo desbloqueado, wey. Mami, no me vas a creer de esa mamada. Neto. Es cuerpo, cuerpo, ¿no? Sí, güey, yo se lo tengo desbloqueado. Yo no. Bueno, al menos 6% ya. Al menos. No. 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 Sí, no puede ser. La estoy girando. Atención, luz verde. Nos desplegamos en la zona de guerra. A la vida. No. 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 en la esquinita web no lo veo que crees que haga yo no reacciono tan rápido o no me gusta este juego dame agua por favor y mi mamá está acostado sigues con el por fin ya cero pérdida de datos 25 25 no tengo cero por fin y 15 de mes seguimos a la zona de guerra equipados y preparados ya era hora ya era hora llega un soldado enemigo y 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 sube 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 y y y y a la verga y y esperando que tú disparas al lado y tenía la granada se las la no wey porque tiran es que tiraron la cegadora wey wey es que es 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 lógica wey si te tiran cegadora wey te vas a la verga wey porque te aturdieron a mi no me aturdieron wey como chingados no wey no si alcancé a tirar todo bueno pues eres cerco wey no tiraron cegadora bueno no fue cegadora fue aturdidora yo por eso me tiré wey no me aturdieron wey en ningún momento me aturdieron wey si todavía saqué el el drone wey por naturaleza te pendejas por naturaleza entonces ya wey tiré el drone wey le rompí los escudos a los dos wey yo esperando que tú dispararas desde el suelo wey cállate 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 pero viveme a la verga donde estas? estoy muerto wey ya no voy a poder no me da tiempo wey perdón ahorita que tengo posibilidad de review para mi verga ya lo di verga ya lo di ah mamre wey verga es que no puedo ver en la maldita obscuridad wey verga le hago para que se vea no vas a poder wey no se puede wey esta diseñado warzone wey pero te gusta rushar wey a tener este la zona wey aguantame ahguantame ¡aguantame! y agarrad at ext Human Isa agarrad V Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No le he dado nada. Es que cada vez que le mueves, güey, me saca de ahí donde está me aplicando el arma. ¿Ya? No, todavía, espérate. No, o sea, ya estás dentro de la movilización. Sí, ya. ¿Qué me llevo? Ahora sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. No, o sea, ya está dentro de la movilización. No, o sea, ya está dentro de la movilización. No, o sea, ya está dentro de la movilización. Eso fue lo que le pasó ahí. Ya de cerrado para hacer prácticas de tiro, esto no tardará en empezar. Llega un soldado enemigo. Atención, tenemos luz verde. Preparaos para el despliegue. Llega un soldado enemigo. Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a tu equipo. Llega un soldado enemigo. 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 Mosquito, still desplegado. Yeah. Let it sit. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien en el bottom? ¿Está bien? ¿Está bien en el aire? ¿Está bien en el aire? Al B No te *** ANY, no te chico. Está bien. Puté en air frie. No... Puté en como… Trİetyt…… Seventy любves. Como… ah take the potatoes Voy a ir a ir a mi Seis, 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 oh fuck Seis perdiendo terreno, vamos No, no No, 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 no No, no, no No, no, no Está tocado, está tocado wey Está tocado ya Atrás de ti, atrás de mi De una vuelta muy tarde wey Si no se mueve la mira wey Cuando estoy apuntando tan rápido wey Si la Le pongo la sensibilidad no abstino nada wey Si no se mueve la mira wey Si no se mueve la mira wey Si 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo notarlo? Gracias. El enemigo desciende en la zona. Llega un soldado enemigo. Se acabó el recreo. Preparados para un despliegue real. 4% de pérdida de datos. Llega un soldado enemigo. Cuidado. Marca un punto de despliegue para tu pelotón y todos para allá. Objetivo de recompensa en la zona. Nada más. Coloco una mina. Se aproxima. Ataque de mortero hostil. Se escanea. Identidad confirmada. Dímelo todo enemigo. Te busca. Evítalo. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ale en el techo, güey! ¡Ale en el techo, güey! Sí, ya sé. ¡Ale en el techo! ¡Ale en el techo! ¡Ale en el techo! ¡Ale en el techo! ¡ weren't! Ya estaba en el suelo, güey. ¡Ese volto cayó, güey! ¡Con tu disparo, güey! Por eso. Inmediatamente por eso cuando escuché los pasos, güey, me metí... Si, el de atras estaba otro Eran otros dos Enemios de frente en la zona Previsar estas armas y el equipo, queda poco para el desfile No le puede pegar con la espada Resurgimiento, sobrevive para redesplegar a los compañeros caídos Basta para hacerse marcar, marca un punto de despliegue para el pelotón y llévalos Arriba y arriba y arriba Arriba y arriba y arriba y arriba Allá adentro hay uno we No mames, medio Tengo que curarme Tras el carro Tiro el misilazo, por eso me tumbó Voy a cortar el stream Dos horas veintitrés minutos En Facebook